¿Tienes la cola caída? ¿Plana? Haz algo al respecto con el aumento de glúteos de la doctora Arroya. Aún mejor, busca las nuevas inyecciones Sculptra que mejoran los glúteos. Sculptra trabaja con tu cuerpo para que produzca más colágeno, un material de relleno natural que tienes en varios lugares de tu cuerpo. El colágeno natural dura mucho más que las inyecciones. El proceso de Sculptra también es mucho menos invasivo que la cirugía de implantes. Lo que significa que vuelves a tu vida normal mucho más rápido. El precio de los glúteos inyectables Sculptra también es mucho menor que la cirugía. Y lo hacemos en nuestra oficina. La doctora Arroya Dardashti es pionera en este procedimiento en Los Ángeles. Para obtener más información, llama al 818-528-2559 o visita www.drroya.com hoy mismo. ¡El riesgo de suerte Shooter! Gracias por ver el video.